Candelaria es un municipio colombiano ubicado en el cono sur del departamento del atlántico en la costa norte de colombia la economía de cerca de 15 mil candelarieros que residen en este lugar gira en torno a la industria el comercio la agricultura la ganadería la pesca la explotación forestal y la artesanía en el barrio los almendros hoy se respira cultura deporte y sana convivencia proyectos como estos impulsados por un grupo de jóvenes que como carolay visionan el desarrollo de candelaria soy carolay andrea valencia sin vera tengo 16 años soy la representante de la junta de acción comunal del barrio los almendros del municipio de candelaria la junta de acción comunal es una organización sin ánimo de lucro compuesta por todos los miembros de una comunidad que aunan esfuerzos y recursos para procurar la solución de sus necesidades por el trabajo por el desarrollo social y económico de la comunidad aprovechando todos los recursos la junta de acción comunal del barrio los almendros del municipio de candelaria atlántico se constituyó en el 1985 siendo el representante gregorio brito valencia quien es hoy nuestro alcalde realizando reuniones y actividades previas para motivar a los diferentes sectores del barrio para que vinculen identificando las necesidades y búsqueda de soluciones en 1986 quedó de representante del barrio señor gualberto olívar quien gestionó un proyecto de cerdo que se beneficiaron 121 familias afiliadas a partir de 1986 quedó inactiva hasta las elecciones de 2016 quien quedó la representante neillance valencia que a través de ella se ha logrado una gran organización con el barrio y el municipio podemos acceder a cursos diplomados y proyectos con el seno nuestra junta es pionera en el municipio de candelaria que ha inspirado para la creación de otras 16 juntas más en el municipio de candelaria y su corregimiento es bueno que los jóvenes se vinculen en la junta de acción comunal para que el municipio quede en manos de nuevas generaciones mi nombre es neillance valencia soy la presidente del barrio los almendros además soy la representante legal de todas las juntas del municipio de candelaria carolai comenzó en la junta de acción comunal del barrio los almendros porque yo la vi que era como una niña inquieta y además amigable con la con los jóvenes y le comenté la idea de la convocatoria de soy joven soy comunal contando la breve historia de la junta ella empezó a hacerme preguntas yo le expliqué y yo quiero participar me gusta quiero empoderarme en las juntas de acción comunal y motivar a los demás los jóvenes son importantes en las juntas de acción comunal porque en ellos queda el futuro del municipio actualmente en la junta de acción comunal del barrio los almendros estamos fomentando el deporte y la cultura en la participación del programa soy joven son comunal la junta es una invitación a todos los jóvenes que se empoderen y aprovechemos todas las oportunidades que nos brinda el gobierno para nuestro desarrollo personal y del municipio yo aporten a la voluntad de acción comunal porque amo mi barrio y anhelo su desarrollo soy joven soy comunal